Mi mamá pues ya tiene 88 años, es normal que pues tenga aspectos en su memoria y cosas que son normales por la edad. Alejandra Guzmán se queja de la fortuna que gastó para tratar a Silvia Pinal. Voy a sacarla por segunda vez porque me faltó la cartera. Pero pues lo sabrán cuando me mueran. ¿A quién le voy a dejar mis cosas? Mejor me las gasto. Después de varias semanas de intensa preocupación, la familia de Silvia Pinal logró finalmente darle la bienvenida a la gran diva en su hogar. No obstante, se comenta que fue necesario seleccionar ciertos cuidados especiales, con el fin de evitar que la salud de la actriz experimentara una nueva recaída. En una entrevista, Andrea Legarreta reveló que están tomando medidas para evitar que la comida llegue a los pulmones de Silvia Pinal, motivo por el cual le suministran papillas. Además, Alejandra expresó su descontento por tener que adquirir algunos dispositivos para continuar cuidando de la salud de la actriz. Aunque no se ha detallado con precisión qué dispositivos adquirió la familia en línea, existen en el mercado aparatos muy útiles para eliminar las flemas. Sus precios oscilan aproximadamente alrededor de los 5 mil pesos mexicanos, dependiendo por supuesto de la marca, ya que hay opciones más costosas en el mercado. Si bien aún no se han revelado los cuidados adicionales necesarios para la actriz, se mencionó en su momento que el personal encargado de su atención en casa, recibió capacitación para atender las nuevas necesidades de la bisabuela de Michelle Salas. Esto, naturalmente, generó costos adicionales, no solo en términos de personal, sino también para la adecuación del cuarto de la destacada diva, alcanzando un estimado cercano a los 25 mil pesos. ¿Qué otros cuidados se podrían necesitar y de qué manera influyen en la rutina cotidiana de la familia? A pesar de que hay quienes argumentan que esta suma no representa un desafío financiero para la dinastía, se ha señalado que Alejandra Guzmán podría ser la única contribuyente significativa. La destacada diva del cine de oro mexicano, Silvia Pinal, tuvo cuatro hijos, entre ellos Silvia Pásquel y Viridiana Alatriste, quien lamentablemente perdió la vida. Además, Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique Guzmán, tras superar una etapa en terapia intensiva, contribuyeron a la recuperación de Silvia Pinal gracias a la atención médica recibida. ¿Cómo impacta esta situación en la dinámica financiera de la familia y en la relación entre sus miembros? Pero por ahora, se informa que Doña Silvia experimenta una mejoría notable tras superar esos desafíos de salud. La familia considera la opción de organizar una pequeña reunión para la tradicional rosca de reyes. Como es típico en la cultura mexicana, no se espera que una festividad termine antes de planificar la siguiente. En una entrevista, Alejandra Guzmán compartió que ha estado al lado de su madre en todo momento, incluso ahora que ya está en casa. Destacó que pasaron la mañana juntas, conversando y mimando a Doña Silvia. ¿Cómo influye esta celebración en el proceso de recuperación y el ánimo de la familia? Al final, Alejandra Guzmán confirmó que la residencia de Silvia Pinal fue adaptada para asegurar una pronta recuperación. Además, mencionó que el personal que la atendió en el hospital también se trasladó a su hogar para continuar brindándole cuidados. ¿Cómo influye esta decisión en el proceso de recuperación y qué medidas específicas se han tomado para garantizar un entorno propicio para la salud de la renombrada actriz? Una situación que preocupó a propios y extraños ocurrió precisamente durante la época navideña. Silvia Pinal se hallaba en el hospital en una condición bastante delicada, y esta información fue confirmada por Alejandra. Ella reveló que su madre permaneció hospitalizada durante casi dos semanas, lo cual generaba preocupación, dada la avanzada edad de Silvia Pinal, quien cuenta con 92 años. Además, la incertidumbre se incrementaba debido a las fluctuaciones climáticas impredecibles en México, lo que añadía incertidumbre sobre su recuperación y la posible prolongación de su estancia en el hospital. Sin embargo, afortunadamente, Silvia Pinal fue dada de alta justo el último día de 2023. Ahora se encuentra en su hogar, tranquila y contenta. No obstante, parece que Alejandra Guzmán expresó cierta incomodidad, por la gran cantidad de dinero que estaba gastando, al conocer que Silvia Pinal requería varios dispositivos y cuidados adicionales para asegurar una recuperación exitosa. Este aspecto no pareció agradarle a Alejandra, ya que aparentemente es la única que contribuye financieramente en la familia. En una entrevista, ella explicó, queremos prevenir que la comida llegue a los pulmones, por eso le ofrecemos papillas y luego alimentos picados gradualmente. De manera similar, se buscó un nebulizador y se encontró uno por 4.460 pesos. Por lo tanto, han mencionado que están invirtiendo considerablemente en estos dispositivos. Además, Alejandra reveló que el personal que ya la asistía en casa acudió al hospital para capacitarse, adquirir conocimientos sobre las necesidades específicas de la gran diva, así como aprender a utilizar estos aparatos. Estos minicursos, sumados a los salarios del personal, junto con la instalación de calefacción en la habitación de Silvia debido al clima, llevan a un estimado de 25.000 pesos mexicanos en gastos recientes, para el cuidado de la matriarca de la familia. Muchas personas comentan sobre la presencia de Silvia Pazquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique, pero señalan que, aparentemente, no están tan activos. Aunque reconocen que Alejandra, con conciertos éxitosos, logra solventar los desafíos económicos de su madre y prácticamente de toda la familia, hay opiniones divididas. Algunos expresan que Alejandra no estaba completamente de acuerdo en asumir los costos personalmente, cuestionando por qué sus otros hijos, nietos y demás familiares no participan financiera o activamente. Esta percepción plantea interrogantes sobre la equidad en la responsabilidad financiera dentro de la familia. No obstante, Efigenia Ramos, la asistente personal de Silvia Pinal, también afirmó que la gran diva está considerablemente mejor. Ahora disfruta de comidas un poco más consistentes en lugar de depender tanto de papillas, y su estado es excelente. Sin embargo, surgió cierta controversia cuando la cuenta oficial de Silvia Pinal compartió en redes sociales una fotografía con el mensaje, Feliz 2024, que mostraba a Silvia junto a su hija Silvia y Alejandra. Esta fotografía ya tiene varios años, ya que se pueden apreciar los estilos de las dos hijas de Silvia Pinal, con atuendos que ya han pasado un tiempo. En la imagen, Silvia Pinal aparece con una figura más rellena, mostrando que ha pasado algún tiempo desde entonces. Su ojo luce completamente bien, en marcado contraste con imágenes más recientes donde se observa cierta diferencia. Muchos señalan que se trata de recuerdos de un pasado en el que estaban bien. Aunque reconocen que estas fotos pertenecen a un tiempo anterior, algunos cuestionan la elección de compartir una imagen diciendo, Feliz 2024, considerando la difícil situación de Silvia Pinal en este año. Además, teniendo en cuenta la reciente revelación de tensiones entre Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán, la foto donde posan juntas llama la atención. Se plantea la pregunta de por qué publicar una imagen así, sabiendo que Silvia Pinal ha atravesado momentos difíciles recientemente, mientras su familia manejaba otras situaciones. Queremos saber tu opinión sobre este tema de la familia Pinal y la salud de Silvia Pinal. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.